Bueno, en principio estamos ya evaluando lo que es el trabajo de la nueva maquinaria que llegó el vertedero, el bulldozer, que es la maquinaria de gran porte y una de las maquinarias más caras que adquirió esta administración, en lo que va de las compras y lo que ha llegado a recolección. Sin duda que se empezó con todo el trabajo que ya teníamos programado dentro del vertedero, que es el reacondicionamiento de todo lo que es la basura que va llegando, más lo que ya estaba para ir acomodando un poco dentro de lo que era el desorden que se había generado en ese lugar. Hace pocos días recibimos el resultado de la empresa Sigma Plus, el cual ya estamos reuniéndonos con el doctor Cesio, con Manuel Fructos, para ir evaluando un poco lo que mandó la empresa y poniéndonos un poco al tanto de la propuesta que trae para lo que será todo el cierre del actual vertedero. Lo hemos visto a grandes rasgos, el estudio son más o menos unas 100 páginas que llegan dentro del trabajo de la empresa y tendremos que ir marcando un poco lo que es las prioridades y el orden que nos dejaron dentro de lo que es el proyecto para continuar con los trabajos, que la mayoría se hará con maquinaria de acá de la Intendencia de Salto, con el bulldozer, con camiones, con las retro que han llegado. Por lo tanto, estaremos un poco llevando a cabo lo que la empresa ha visto y programado y nos ha solicitado que se debe ir haciendo dentro del vertedero. Digo que como primera parte es el reacondicionamiento de la actual basura, es ir ordenándolas, sacándolas de algunos lugares donde no debe estar, por un tema de lo que son los líquidos, lo que son las aguas de lluvia y los residuales que pueden ser mejor canalizados. Luego comenzaremos con todo lo que es la canalización para los desagotes hacia las piletas, donde se estará juntando todo lo que es el agua de lluvia, que obviamente va a venir un poco contaminada la basura, y los líquidos que emana de lo que es la basura allí acumulada. Ya se empezó a trabajar, se están notando un poco los cambios a simple vista, y bueno, esperamos que antes de terminar esta administración tengamos prácticamente todo lo que es la infraestructura del nuevo vertedero ya todo encaminado.